¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es automático y por qué carajo lo está manejando? Hola con Alice. ¿Tiene el cartel ahí? ¿No puede terminarlo? Falla detectada. Frenos de emergencia activados. Esto no me gusta. No salgas Alice. Interesante la forma en la que se abre. Como una media minivamp. No tenía volante. ¡Qué pedo! Cualquiera asumiría que en el futuro los autos serían eléctricos, pero esto cae el elizón. Motor a combustible interno. ¿Qué hacemos ahora? No tengo idea. Supongo que caminar. Estamos a menos uno. Alice no podrá. Hay un cartel ahí a ver qué pedo. Hay que encontrar dónde pasar la noche. No hay nada cerca en donde podamos quedarnos, cara. Espera. Por allá. Un parque de diversión. Una boda así. Debemos encontrar refugio. Los edificios abandonados. Tenemos que evitar el frío. Creo que lleva abandonado un buen tiempo. A ver, nosotros estamos acá. Los edificios de la izquierda parece que son. La derecha parece que son juegos. Lo de la izquierda parece que pueden llegar a son recursos. Los edificios de la izquierda. No, las mierdas. ¿Encontraste algo? No. No hay dónde pasar la noche. ¿Por qué les... ¡Cuidado! ¡Siempre llega el peligro! ¡Cuando menos es verdad! Qué pedo. ¿Cómo simulería eso? O sea, si hay alguien lo acaba de escuchar. ¿Qué es eso? No hay personas ahí. No hay personas ahí. ¿Ahora no puedo hacer nada? Veja. bienvenidos a la isla pirata amigos van a tener un mar de aventuras bienvenidos a la isla pirata amigos van a tener un mar de aventuras uy quedo sin bateria aventamos aca por los acuos y allá vamos hacia enfrente como que aca a las 2 seria una buena taberna eso habia sido este lugar se esta viniendo abajo bueno ponle otra ponle otra lucha ponle el foco de voluntad en el foco de la humana mira te encontré viste viste a la onda y veré yo me encargo viste llegaba a volar las puertas a la mierda iba a entrar frio por ahi este que un poco idioteco no creo que encontremos algo mejor instalémonos por hoy yo prenderé una fogata la cámara hay que revisarlo en la bolsa porque revisarlo en la bolsa la cámara la cámara la cámara Voy a prenderla aquí. Así no se verá el humo. ¿Alice? Por favor, chica. ¿Crees que un día seremos como ellos, cara? ¿Cuándo crucemos la frontera podremos volver a comenzar? ¿Podrás ir a la escuela? Tal vez conseguiré un trabajo. ¿Cuándo cruzamos la frontera? 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 Todo estará mejor en la mañana ¿Me puedes contar una historia, Cara? No Tengo nueve mil cuentos infantiles en la memoria Debe haber uno para ti ¿Qué es eso? Esta es la historia de una princesa que... No, no de esas historias Inventa una para mí Ay, que rompebolas de nena Esta es la historia de una pequeña niña Que estaba cansada de tener miedo Soñaba con ser como las demás niñas, pero... Era diferente Y eso la ponía triste Luego Conoció a una robot Estaba programada para obedecer órdenes Pero que una vez sintió que debía desobedecer Así que las dos decidieron huir juntas Para tratar de buscar una vida mejor Eso marca una historia de... Muchos peligros en el camino, pero... Pero permanecieron juntas Es contar la historia en un tono dulce, ¿no? Todos En el camino Conocieron a... Un gigante guardiado Que dejó a su propietario para cuidarlas ¿Cómo termina la historia? No lo sé Pero todas las historias tienen moral de él Y al final de ésta sabremos cuál era la nuestra Hora de dormir Mañana nos espera otro largo día ¿Vendrás a darme las buenas noches, Luther? Sí Sí, por supuesto Buenas noches, Alice Dulce sueños Oh, machuí Es una niña tierna Sí Es muy, muy valiente ¿Sabes qué harás cuando llegues a Canadá? La verdad es que no lo he pensado Nunca había sido libre Libre Suena tan hermoso Pero aún no sé lo que significa tal cual Tú tienes presente algo de tu vida Antes de Slatko No Mi modelo fue diseñado para levantar cosas pesadas Era cargador u obrero, tal vez Quien haya sido ya no importa No era mi verdadero yo Cara ¿Alguna vez Has notado Algo en Alice? ¿Eh? No ¿A qué te refieres? No me veas que es un androide Te veo mierda Mierda Bueno Nos paremos de mano A ver Proteger a Alice Agarra el arma Vamos a proteger a Alice Vamos a proteger a Alice Pack of putos Algo 12 ¡Váyanse! ¡Ya! ¡Quiero que se vayan! No teman No queremos hacerles daño Somos igual a ustedes Nuestro nombre es Jerry Trabajábamos aquí antes de que cerrara No queríamos asustarlos A veces los humanos vienen a lastimarnos Así que venimos a ver quién era ¿Qué hacen aquí? Y no pudieron Buscamos un refugio Nos iremos mañana Una niña Hace mucho tiempo que no veíamos una A los niños les encantaba vernos Parece triste Los últimos días han sido difíciles Queremos mostrarle algo Algo divertido Le encantará ¿Quiere venir a ver? No, no creo que ella Entonces que venga con nosotros Alice, no sé si sea buena idea ¡Vamos, Kara! Creo que no tienes opción ¡Vamos, Kara! ¡Vamos, Kara, no sé! ¡Vamos, Kara, no sé! La pequeña puede subir a bordo ¡El carrusel está por comenzar! No tengo la duda ¿Es un androida para el ejército? Nunca tiene hambre... ¡Tiene frío! ¡Ah! ¡Tiene tres juguetes! Tres personas no van a poder subir por ese... No conocía cómo era su sonrisa, ¿sabías? Últimamente no ha tenido motivos para hacerlo Querido momento Creo que por acá termina el capítulo... Sí Bueno, finalizamos Si te gustó por favor deja un me gusta, comentario Suscribite si te lo deseas Subimos contenido todos los días ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, bueno, Gloria